La Procuraduría General de la República en su delegación estatal en Quintana Roo integra carpetas de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables por la Comisión de Delitos contra la Salud tras el decomiso de 8 kilos de marihuana en Cozumel. De acuerdo al informe oficial, el aseguramiento fue realizado a la orilla del mar en las inmediaciones de un hotel de la Isla de las Golondrinas por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional quienes pusieron a disposición de la dependencia federal un paquete cuadrado y forrado con cinta canela con marihuana y un peso bruto de 8 kilogramos, mientras que el agente del Ministerio Público de la Federación inició la integración de la indagatoria relacionada con los hechos.